Hola, querido soñador. Aquí está el gurú Woof. ¿Acabas de despertarte de un sueño? Eso pasa a veces, ¿sabes? A mí también me pasa a veces. ¿Y sabes qué hago entonces? Entonces, subo a bordo del barco de los sueños. ¿Sabes qué es eso? Te llevará a tu sueño más profundo, más agradable, más delicioso y más tierno. Simplemente, cierra los ojos. Acurrúcate cómodamente en tu cama como quieras y tranquilamente escucha. En la tierra de los sueños, de vez en cuando, alguien deja de soñar. Cuando eso sucede, el sueño fue un poco más corto que la larga noche. Sí, a veces no encajan perfectamente. Afortunadamente, la nube más suave de la tierra de los sueños, Fluffy, sabe lo que tiene que pasar para que ese sueño extra se haga realidad. Juntos, iréis al barco de los sueños. Puedes acostarte encima de Fluffy, en su edredón de nubes blanco y esponjoso. Juntos, los dos, estáis volando por toda la tierra de los sueños. ¡Allá vamos! Vuelas sobre el suelo, justo encima de la suave hierba verde del jardín, llena de flores doradas que huelen como lo mejor que tu nariz haya olido jamás. Todo el aire está lleno de ese olor, y respiras muy profundamente unas cuantas veces. ¡Ah! Y exhalas. ¡Wow! ¡Qué bonito! Estás volando entre árboles, que se mecen con la cálida brisa, bajo un cielo nocturno oscuro, lleno de estrellas titilantes. ¡Más de las que puedas contar! Y luego, flotas de regreso al suelo, donde escuchas un río suave que fluye. Allí, el agua fluye como la más hermosa plata transparente con brillo resplandeciente, sobre guijarros blancos y brillantes, hasta donde alcanza la vista. Y allí, en medio del río, está el barco de los sueños. ¡Un barco hecho de nubes! Está navegando hacia el sueño más profundo en la tierra de los sueños, y llegas justo a tiempo. Junto a Fluffy, flotas para abordar el barco entre el resto de las nubes. Cuando el barco zarpa, puedes sentir que se mueve lentamente hacia arriba y hacia abajo, como si tu lecho de nubes se balanceara, arriba, abajo, arriba y abajo. El barco de los sueños navega tranquilamente río abajo, mientras escuchas los sonidos de la tierra de los sueños a tu alrededor, volviéndose cada vez más claro. Y con cada subida y bajada, te adormecerás cada vez más profundamente, más y más en el río, hacia tu país de los sueños profundos. Las estrellas brillan y la luna ríe, mientras te hundes en tu lecho de nubes blanco y esponjoso. Te camino a tu sueño más profundo. Entonces, suavemente, te duermes. URBE, URBE. URBE. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video